Hola, soy Miguel Ángel Moreno, profesor de baile latino en el Centro Cultural Caribe del Condo. Hoy vamos a hacer una figura de salsa, la he llamado vuelo consentada. La voy a explicar directamente desde el pareja. Partimos de mambo. Voy a ponerlo para aquí. Un mambo y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un giro abierto de mujer con un lágrima del hombre con cambio de manos por detrás. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Vamos a irnos por la espalda de la mujer abriendo en cruz. Y un, dos, tres. Bajamos el brazo derecho, subimos el izquierdo y giramos. Fijaros en la posición en la que estamos. Yo estoy detrás de mi pareja. Ahora, con este giro del hombre a izquierda sin soltar la mano, lo que vamos a conseguir es que se cambie la posición. Cinco, seis, siete. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Brazo, brazo izquierdo, por eso se llama vuelo, una hélice de un avión. Y volvemos a conseguir en el primer compás volver a la posición del hombre detrás de la espalda de la mujer. Uno, dos, tres. La sentada. Cinco, seis y siete. La marcamos atrás y un doble giro de la mujer en abierto. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y seguimos la técnica de ir el hombre en dirección contraria a la que gira la mujer cuando son giros de más dedos. O dedos también, vale. Venga, vamos a repetir toda la figura. En esta posición, bueno, en esta posición, para que veáis también, es el giro de la vez con cambio de mano de la primera figura. Un, dos, tres, gira abierto y lave. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Lo que se pretende en esta figura es cambiar brazo izquierdo por brazo derecho. Reprendimos el izquierdo. Pasamos por la espalda de la mujer. Uno, dos, tres. El híbrido de avión. Cinco, seis, siete. El hombre está todo el rato girando a izquierda. La mujer es la que está detrás ahora. Antes estaba adelante. Vamos a colocarla en el primer compás, en la posición del inicio. Uno, dos, tres. Os colocáis ligeramente un poquito hacia la derecha de la mujer para que en el cinco, seis, siete, la ayudéis a sentar. Cinco. Fijaros. Vosotros os agacháis también para que ella note que la estáis indicando el giro. ¿De acuerdo? Y después de aquí he marcado hacia atrás y uno, dos, tres y doble giro de la mujer. Y ya estamos en la posición de baile. ¿De acuerdo? Intentamos todos, tanto hombres como mujeres, los hombres, indicar por el tiempo suficiente y las mujeres, aunque os sepáis la figura, esperáis a las indicaciones. Valorad que no todos los hombres nos acordamos de todas las figuras en todo momento. Venga. Todos seguidos en indicaciones y un, dos, tres, cinco, seis, siete, dos, tres, cinco, seis, siete, un, dos, tres, cinco, seis, siete, un, dos, tres. Veamos. 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 1, 2, 3, 5, 6, 7, por detrás, por delante, por detrás y sentada aquí, 1, 2, 3, 5, 6, 7, nos vamos. Repetimos, todos juntos. Bueno, ¿qué os parece? Nos vemos la semana que viene.